Y vámonos hasta Aguililla con Pacuate y cárrele a la superona Muy cerquita de la muerte se la vio mi compa Arturo Le vaciaron una nueve y defenderse no pudo Porque no traía pistola si no se les pone duro Un 300 de la Chrysler el que el compa manejaba Y se lo hicieron pedazos, quedó bañado de balas La muerte lo perdonó, ese día no lo ocupaba Esto sirve de experiencia, sonriendo nos dice Arturo Le da gracias a la vida y se divierte a lo chulo Se me quitó lo confiado, ahora amarro bien el nudo Su compa Armando también se la miró en un llanito Un negro para robarlo, sacó una cuarenta y cinco Le tiró varios balazos y se salvó por poquito Por algo siguen viviendo los compas afortunados Pues tu misión en la tierra no se les ha terminado Le dan duro a la parranda y a la jugada de dados Una nueve y una super, con eso andan protegidos Como si fueran hermanos, siempre están bien unidos De Michoacán hasta Boston, siempre repartiendo kilos